Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les traigo este look Le traigo una comezón tremenda en la nariz Hoy les traigo este look, no sé cómo llamarla, la verdad, pero lo críe más bien con esta paleta de Costo Essence, la Revolt 2 Esta me llegó en el BoxyCharm del mes de abril Ya tengo tiempecito usándola, entonces pensé que ya era tiempo de traérsela a ustedes Para que miren los colores que tiene, la pigmentación y todo eso Algunos colores sí les tengo así como que dar duro y macizo porque sí como que necesitan más En mi opinión, esta paleta nada más le hace falta un color de transición un poco más cálido Porque ustedes saben, a mí me encantan los colores cálidos Pero en sí, la verdad, está padrísima esta paleta Creo que tiene la 1, la 2 y luego tiene la 3 Medio copiando las de Urban Decay, al menos, quiero decir yo, sin ofender a nadie Así sí, como les digo, les traigo este Smokey Eye, la verdad me encantó Me encantó, me encantó Si quieren mirar más looks usando esta paleta nada más me lo dejan saber En los comentarios y dándole obviamente me gusta a este video Yo para saber si les gustó Sin más preámbulos, preámbulos Preámbulos, me dijo una muchacha que se dice preámbulos Y yo preámbulos, hablo un poco medio acarrereado Pero sin más preámbulos Y si les interesa saber yo cómo críe este look Los invito a que sigan mirando mi video Ahora voy a agarrar este color con esta brocha así Bien, este, gruesa Y eso lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Y hasta arriba, hasta el arco de mis cejas y todo Esto va a ser como para sellar el primer que acabo de poner Iluminar y al mismo tiempo, este, que las otras ¿Cómo se llaman? sombras que voy a aplicar Este se difuminan mucho más fácil Bueno, ahora voy a agarrar este de aquí Con esta brocha de Sedona Lace Esta es la 109, si no me equivoco Y ya este va a ser nuestro color de transición Y este lo voy a aplicar en todo el pliegue del ojo Difuminándolo para adentro y para afuera O sea, como esta brocha está así ancha Lo va a difuminar poquito para arriba Pero no voy a subir la brocha muy para arriba Bueno, ahora voy a agarrar este otro de acá De la esquina, es un poquito más oscuro Pero está así mate igual Este, lo voy a aplicar con la misma brocha Se me traba la lengua Este, y voy a hacer prácticamente lo mismo Este, y lo voy a traer hasta, hasta acá hasta adentro Si me olvidé decir, en el otro, en el primer paso Que voy a traer mis sombras bien afuera Porque quiero que sea, este, ahumado Totalmente de, de afuera hacia adentro Y ahora voy a agarrar este de aquí Que es como guindo En la pantalla creo que se mira como más oscuro Pero es guindito Este, y este lo voy a aplicar con esta brocha de Sigma, la E25 Si no me equivoco Y yo este lo voy a aplicar Este, hasta adentro Lo voy a aplicar así en la cuenca Pero lo voy a aplicar hasta adentro, hasta adentro Y quiero que esté smokey también aquí Adentro Porque como les digo, este ojo Este ojo Este look, quiero que sea Este, bien smokey de adentro Hacia afuera Ahora voy a agarrar este de aquí Con una brocha así planita Y este lo voy a aplicar en el centro Aquí donde me falta aplicar Este, sombras Esto nada más como para darle un pop Para que no esté Todo, todo mate Le voy a aplicar un poquito de fijador A la brocha Para que agarren un poquito más de intensidad Las sombras estas Bueno, ahora sigue, ah, sigue a ser Ahora sigue mi delineador Y voy a hacer un delineador Como pueden ver acá Un poquito, este, intenso Este Primero voy a aplicar en gel Así es como me gusta hacer a mí Mi delineador Primero hago en gel Y ya después Le doy como que un Acabado así Con el Que es el líquido Bueno, este, ahora sigue mi rostro Y voy a aplicar este Primer iluminador Porque la base que me voy a aplicar El día de hoy es como que muy No es como que muy mate Sino que no tiene así como que Un glow Y este Primer Sirve, sirve de primer Pero también como para darle un poquito Como de Vida al rostro Pero sin mirarlo así como Sin que se mire así como grasoso Este, la base que voy a usar ahora Es esta de Revlon La Color State En Golden Beige Creo En 300 Ya como pueden ver Esta es una base como que bien Bien dura No sé Pero bien buena Ya me he perdido mi Beauty Blender Ok Este, la voy a agarrar Y la voy a aplicar Con mi Beauty Blender Ahora sigue mi corrector Y este voy a aplicar Fit Me Ok, siempre tengo que hacer Hacer esta cara chueca Y obviamente no puedo hablar Cuando tengo esta cara chueca Pero es Fit Me De Mi Blender Este, por otro lado Ya me había hecho yo mis cejas Cuando Antes de que empezara el video Como saben Me tardo bastante tiempo Haciéndome las cejas Como las tengo bien dificilitas Tengo que Debería así ponerme Y esmerarme Para que me salgan bien Bueno, ahora voy a infuminar Mi corrector Con la Beauty Blender Y ahora voy a Este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A Fijar Se me olvidan las palabras Mi iluminador O Corrector Con este Polvo de esta paleta De Anastasia Que se llama Banana Y lo estoy aplicando Con esta brocha De Elf Y ahora voy a agarrar Estos dos Para hacer como Mi bronceado O darle un poquito de Como de figura Al rostro Bueno, ahora mi blush Va a ser este De Nars Creo que es en Amour 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 No sé cómo Su pronuncia Ok, ahora voy a regresar Acá debajo de los ojos Y primero la línea de agua Este voy a aplicar Este lápiz negro Que es de L'Oreal Y ahora voy a regresar Con este color Guindo Y eso lo voy a aplicar Hacia abajo Primero no lo voy a difuminar Con este Nada más lo voy a aplicar Y después sí voy a regresar A difuminarlo Y ahora voy a regresar Y agarrar el mismo Nada más que voy a Agarrar esta brochita Este es de Real Techniques Creo que es la Shadow Brush Como les digo Con este voy a difuminar Muy bien Bueno, ahora le voy a aplicar Un poco de máscara De pestañas En mis pestañas inferiores Para mi iluminador Hoy voy a usar Oppo De BK Y voy a agarrar Este mismo Iluminador Y voy a aplicar Un poquito Aquí en el lagrimal Pero muy, muy, muy poquito Casi, casi nada Bueno, ahora para los labios Voy a agarrar primero A Roxy Rose Yeah, Rose De NYX Voy a aplicar Este labial De Wet n Wild Este es el 9013 Bueno, pues ahí ya está El look finalizado El look del día de hoy Como les digo Este es con esta Paleta Si quieren más looks Este usando esta paleta O mis otras sombras Que tengo individuales De Costure Scents Este nada más Me lo dejan saber En los comentarios Y yo con gusto Obviamente Este les hago unos looks Este con esta Con esta marca Este pues si Como les digo Ojalá y que les guste A mí me gustó muchísimo Este yo ya tengo Algún tiempo calándola Será como Como un mes Porque como les digo Vino en mi caja De BoxyCharm De Abril Este entonces Ya tengo tiempecito Calándole Como pueden ver Este algunas sombras Si las tengo así Como que Que dale y dale Para que agarre Pigmentación Este pero La verdad por el precio Pues vale mucho la pena Creo que esta se vende Alrededor de 19 dólares Este las individuales Creo que Por uno 95 92 Algo así Entonces Es nada Pero como les digo Si quieren mirar las otras Las individuales que tengo Es nada más Me dejan saber en los comentarios Y yo con gusto Como les digo Este pues les hago un look Con esta sombra Bueno pues como siempre Este no olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta a los videos Compartir los videos Y a todas A todas las que lo han hecho Muchas 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 gracias En serio como les digo Siempre se los agradezco De todo Y con todo en mi corazón Y a las nuevas suscriptoras Como siempre Este bienvenidas Este se me fue Trago una Como me son tremendo Pero este se me fue El santo al cielo Con mis pestañas Y me olvido decirles Cuáles eran Y son estas Bueno no estas Sino estas Pero en este estilo ¿Me entienden? Ok Y son Pixie Lost De Half Soil Lashes Mi nueva obsesión Estas pestañas Este les voy a dejar el link En la caja de información Para todo Para este Costo Essence Para mis pestañas Este Para mis redes sociales Y todo Así que no olviden Checar la caja de información Bueno pues Sin nada más que decir Solamente de que nos vemos En el próximo video Hasta luego Adiós Adiós Adiós